¿Se acuerdan de...? Espérate, espérate, déjame activarme un poquitico Deja eso ¡Qué bola cajero! Bienvenidos a The Incorrecto Hoy con el video del medio ¡Eso! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¿Qué? ¡Eh! El video de hoy va a ser una taquita Como ustedes saben, nosotros vivimos en Los Ángeles, California Aquí en Los Ángeles no hay mucha No hay una comunidad muy grande cubana Entonces extrañamos todas esas taquitas cubanas Con ese... ¿Cómo se llama esto? El coquito, el dulce guayaba, todo eso Es muy raro encontrar aquí los productos cubanos Que uno ve normales, fresco y más... Exacto El celano y todo eso De hecho... La gente que está en Cuba Aquí en Estados Unidos A lo mejor no te lo han contado Pero aquí venden todo lo que tú encuentras en Cuba Tortica, mazarría Todo Todo lo venden en Miami Absolutamente todo Hasta el pan Exactamente Y... Nosotros hicimos un video donde encontramos también Una pila de productos súper similares a los cubanos En un mercado asiático Exacto Así que si no lo has visto Aquí te va a salir como una bolita para que lo vayas a ver Entonces La idea fue Irnos a ese mercado que se llama el Mambi Fuimos para allá a buscar Tratar de encontrar torticas A ver que nos encontramos Vamos a viajar al Mambi Esto... Nos vamos ahora Nos vamos ahora Uno, dos y tres Andy, ¿qué encontraste? Aquí, mira Tengo aquí más tatuajes Tengo chicharritas Tengo las palmeritas Tengo aquí una barrita de guayaba Mira, el rey viene con un carrito Aquí tenemos ¿Cómo se llama esto, bro? El bizcocho Biscochín Esto es el bizcocho En Cuba era blanco En Cuba era blanco Lo que aquí fue a la playa Este es pan El queque Siempre fue ese Queque, queque La que costaba caña Era más grande Están las galletas cuadradas Como de mantequilla, ¿no? Cuadradas Las redondas Y tenemos aquí dulce leche Pero yo creo que esto es panguito hacer ¿Se acuerdan de las cajitas esas? Donde guardaban los botones las abuelas Yo, así, así Mira, aquí está escrito el nombre arriba Se llama el mambí Queda aquí en Glendale En la ciudad de California De Los Ángeles, California Mira, serio Bucanero, brother ¿Bucanero? Tienes goya, tiene que ser bueno Guau Guau, que bromo Pues de tamarindo, ¿eh? Tamarindo, rey De bebida, materba Ojo Bro, mira cuánto cuesta la materba aquí 5.99 Acaña la lata Y cupiña Dania se va al banquete con esto Venimos buscando Tortigas Tortigas, coquitos Pero parece que ya se acabaron Oye, gracias al camarógrafo Marciel Miranda Que era tremendo músico Díganlo ahí Voy a dejar aquí su Instagram Para que lo sigan Bueno, que sean así en caña entonces ¿Qué onda de si no tienen colonia o una vela ahí? Un taco Un taco Un taco Algo para irnos fresco No, 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 no No, no, no No, no No, no Una cadera Aquí nos vamos con las cositas para el gardi Cadáveres aquí Parecemos que nos llamamos cadáveres en bolsa negra En bolsa de plástico negra Estamos de vuelta Guau Que transición Si se dieron cuenta Nos fuimos de noche Fuimos a Mambi de día Y regresamos de noche Estuvimos 24 horas fuera de casa Ok, no me caliente esto Primero lo primero Venga Bueno, el primer producto Vamos a abrir a lo grande Claro Para ir haciendo Para ir haciendo una cantica Mira Palma Bastante polémico esto Bastante polémico Con toda la razón del mundo Como la cristal cubana Pero aquí la están vendiendo Como nicaragüense La preferida de Cuba nicaragüense Exacto Aquí la venden como cerveza nicaragüense Pero en la lata Vamos a ver que tal sabe Brother idéntica En la lata caballero No sé si lo pueden ver ahí Bueno, le da un poco Le da un poco la calidad Pero bueno Aquí como mismo en la cristal dice La preferida de Cuba Y es nicaragüense Entonces mi hermano Abrámosla No, no la abramos delante de cámara Delante de cámara no se puede abrir No, no, no No se puede beber No Está mal O sea, beber agua Exacto A veces Esto es cachito Mira como se sienta Como el cachito Mira Se siente el gas Brindamos abajo Entonces Como el cachito Sí Salucita Venga Entonces Ahora sí Está fuerte No, está igual Hace muchos años Yo no tomo una cristal Para mí está fuerte Perdón Una bebida así Al principio Recuerda Pero atrás está dura Sí La cristal Esa es más suavecita Es más like La plástica es más suavecita Sí, la plástica es más suavecita O sea, ese refresco es más suavecita Ah, ok Como un 5 No, no me termina de convencer el sabor la verdad Ok, ahora que tenemos por aquí Para todos los que están en Miami Esto debe ser como un video Ah, sí, vivo Yo como eso todos los días Ok Pero bueno, nosotros no estamos en Miami Nosotros estamos en Los Ángeles Y Encontramos en este mercado Que se llama el Mambi Encontramos africanas Estas son Estas son africanas legendarias Porque están Están grandonas Están grandonas 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 Estas que es arriba Son más gordas Las de nosotros Eran como la mitad de estas Acuérdate que de una africana A lo mejor sacaban dos Gracias a la gente que trabaja En la fábrica africana Africanization Mmm El sabor es muy parecido Tiene más Tiene más contenido adentro Mismo sabor más o menos No Es más esponjoso adentro Yo creo que un 8 Mmm Un 7 Yo también Un 7 y 8 Yo creo que mucha Mucha masa esa No recuerda la de siempre No, se le pierde el chocolate Mmm También Entonces caballeros Estas galletas Son las típicas galletas De soda normal La pan de la mano Perro galletón Pero sabe idéntica Men Esto con mantequilla No tiene precio Mmm 10 Yo a esta le doy un 11 Vamos a meterle mano A una beverage Caballeros Vean lo que tenemos aquí Tenemos materba Aquí se llama materba Esto ante el triunfo La revolución Se llamaba materba Después cuando se piró Esta marca Se llamaba Era el refresco De mate Que era en una lata Carmelita De hecho Mi refresco Es mate Es mate Es mate de Cuba El refresco es mate Es lo mismo Es mi refresco favorito De hecho Así que vamos a darle Un trade out Esto aquí lo venden Sin azúcar Incluso Lo venden como La materba de dieta También Tiene 140 calorías Candela Andelita con tostones Mira el mismo Bueno 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 Ahora el color Se lo voy a enseñar El color aquí Miren Yo creo que se debe Y el color Super bien Cheers Mismo color de siempre Salucita Huele y sabe Idéntica Mi refresco favorito Bueno idéntica no Sabe como más fuerte A mi sabe igualita 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 A mi tiene más gas La de Cuba está sin gas O tiene poco gas Me prefiero la segunda decisión Siguiente aire El siguiente aire Se llama Hojaldra Pero yo creo que es como Los bizcochos Si Se acuerdan de los bizcochos Que valían 5 pesos Lo que eran blancos enteros Estos bizcochos Eran los que vendían En las casas particulares O los que venden Que los metían En un pomo de cristal Alto Que los vendían Que los venden O los vendían En casas particulares Que venden en helado Usted sabe Mira Y tiene la azuquita Que le echan arriba Y todo Mira Tiene pinta Tiene pinta De sabor igual Un poquito de sabor Esto Falta azúcar Aunque déjame decirte Que al final Se siente esa sabor Pero lo que quiero Es que son más duros Son muy duros Son muy duros Normal que con esto Si se forma una bronca Dejo para afuera Y para ti de cabeza Si quieren Escríbanme al día Y se los voy a mandar Vamos a comer esto ¿Cuánto tú le das a esto? Yo le doy un cuadro Yo No, está durísimo Yo le doy igual Tres Lo siento Biscochín Biscochín Mamá Aquí venden las galletas Que vendía el carretillero Cremita de leche ¿No? Yo imagino que esto sea Cremita de leche Sí Uy Qué rico Men Huele perfecto Oh my God Brother Brother Esto está tiza Idéntica ¿Qué me lo voy a comer todo? Pipo Pipo Ah mira Es un pedacito Súper, súper, súper rico Tania anda arrastrándose ¿A qué tú haces media? Tú no tienes cinco años Ah Cajero Esto está delicioso Yo le doy un 10 Pero con estrellita Que la pueden buscar Se llama El peque Dulce de leche Ahí está El peque El peque Mira Del peque También nos llega El coquito Andy Huelelo 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 Sí, es coco Es coco No sé por qué Tiene ese color Porque lo mezclaron Con zanahoria Tremenda mordida No va a poder dormir Tiene los pedacos de coco Muy grandes Es que Nosotros venimos más Del dulce De la pobreza Poco coco Poco azúcar Está bueno Está bueno Es demasiado Tú vas recogiendo la basura ¿No? Yo le decía a Andy Cabrero De este dulce Esto es una bola De tamarindo azucarada ¿Tú no la comiste? Nunca Nunca ¿Tú tampoco? Tú sí Tampoco Es que es reggaeton Donde Caja y canta por la mañana Tamarindo Eso es candela ¿No te acuerdas El tamarindo Comértelo a pulso? Sí, pero Ese no me pinta Como Algo que puede disfrutar No, te lo dejo a ti Mi amor Muérdelo Es amargo Es como Sour Patch Es como la canción De Diana Fuentes Amargo pero dulce Es Sour Patch Está riquísimo Me gustara más Si tuviese Daniel va a tomarse un cachito Si tuviese más Tamarindo Así que Yo le doy un 2 Yo lo voy a botar Tenemos otra bebida Nada más y nada menos Que la Jupiña La que en Cuba Actualmente se conoce por Piñita, ¿no? Piñita Piñita Jupiña Como jugo De piña ¿Cuántas calorías Tiene eso, maestro? Esto tiene ¡Uuuh! ¡Lalá! Y de azúquita Esto tiene 210 calorías Dale, parcado Esto lo que debe tener De azúcar Es más o menos Como 80 toneladas Y de azúcar Aquí sale Aquí sale 53 gramos Ahí ya es Esto es una bomba Esto es una bomba Cuidado Esto es que tomarse Como si fuera un buchito El borracho Pero no mejor Pero no mejor Está mejor Esta tiene muchísimo Más azúcar Esto es una bomba Esto tiene cantidad de azúcar Tengo ahora mismo Un chugar rush Que ahorita me empieza a saltar Por la pared Vamos a pagar Algo más asaladito Tenemos aquí chicharrita Caballero Esto yo recuerdo Cuando yo vivía en Miami Que esto lo vendían Cantidad 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 A pulso A pulso Pero aquí no Aquí no es muy común Verlo De hecho en ningún lado Yo no lo he visto No, esto no hay fallo Aquí no hay fallo Esto es de 10 De 10 de 10 Porque hasta el sal está Perfecto Al principio está como plastiquita No está como obviamente Como tú lo haces en casa Pero está bueno Yo le doy un 8 Yo le doy un 7 Mimma, mimma, mimma Dejame mariquita ¿Qué es esta cosa? Este segmento es patrocinado By los queques ¿Se acuerdan de los queques? A peso igual es un jarrón de Nunca he comido queques ¿Tú no quieres que daña? Esto es como una comida de huevo Es como una galleta Es como una galleta Pero sabe a quemado Primero está durísimo Ah, este está duro Ah, no El que yo te digo Era como blandito Eso es como el mismo bizcocho Que acabo de comerlo ahora Como mismo esto Esto no es ese queque entonces Dice pan dulce Se llama pan dulce Pero me gusta Comételo ¿Me lo puedo comer completo, mamá? Tenemos aquí Esto lo vendieron en Cuba Una vez ¿Tú tomaste esto en Cuba? Iron beer En Cuba se dice iron beer Iron beer Iron beer Y aquí se te obligan a decir Iron beer Iron beer I don't care I don't eat it Esto tiene nada más Y nada menos Que 190 calorías Y 47 gramos de azúcar Eso es como una bomba Eso es como diría Eso es como diría Mi compadre Eso es como Es un plato Con arroz y frijoles Esto es comer Si yo tomas esto Ya Un plato Un potaje Un potaje Un potajito Un poquito, papi ¿Por qué? Yo creo que nunca he tomado Esto siquiera Es como Coca-Cola sin gas ¿De dónde he tomado esto? Yo me lo tomé Y me recordó A un lugar en específico Pero no recuerdo dónde Claro Se me da como un Como un beso Al Al refresco de pipa Tiene Tiene su Su fundacheo Por ahí Me da así Como un saborcito Así A refresco Así de pipa Que tiene como un saborcito A cucaracha Entonces Cajero Yo recuerdo Que en Cuba Fanáticos Fanáticos A estas galletas Y el galletero Estas si son las que venden El galletero Que las tiene colgadas En el carretón Cajero Era fanático Fanático Lo que allá En Cuba Si las siguen vendiendo Son así Y son el paquete Super finito Mira este Nylon Mira este Nylon No Venga Cheers No No A mí se me parecen A las redondas A mí no A unión le falta Mantequilla A lo mejor Ustedes se acuerdan De las galletas Grandes que vendían Que eran redondas Que las vendían en Java Es la misma galleta ¿Te acuerdas? Que le echabas mayonesa Como el palitroque Como los palitroques Exactamente Es idéntica La de los palitroques Pero no es como La galleta que venden Como la cuadrada No porque no tiene mantequilla El problema es que La cuadrada que venden En Cuba Tienen menos masa El problema es que Todos tienen menos Yo le doy un 7 Un 10 Rey le da un 10 Y entonces Candela Y entonces Pipo Vamos Y entonces Caballero Para ya darle Le doy un 10 Y tenemos también Caballero Otra bebida Tenemos la Malta Si la pura mía Ve esto La pura mía La pura mía Es enferma 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 A la Marta Si ustedes se quieren Ganar el corazón De su futura suegra Regálenle una Marta Regálenle una caja A Marta Que esa Se la ganaron Se va por los pies ¿Te acuerdas que en Cuba La lata era amarillita? Es amarillita Sigue siendo amarillita No, allá no hay Marta ¿En serio? No hay ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hola? ¿Qué hay? Yo pensé que era así ¿No? ¿No se va a ver por ahí? ¿Twist? ¿Off? Sí Si lo eres que es ser hombre Sí Y yo a veces Por las tardes Después de las 7 de la noche No, no ¿De cuántas caloras Estamos hablando? A ver esto costó 7 cañas aquí 7 dólares Un poquito para adelante Como un jarabe No, no, chame A mí me cuadra la Marta Bueno, muerte Coño, a mi purita Que le mando un beso Si está viendo esto A tu salud A tu salud La Marta, bro Parte riquísima La Marta es lo más grande Sabor idéntico Un 10 de 10 Un 10 de 10 Esto es otra bebida Que es como la Materba Me tomaría Aunque tenga Yo, yo la Materba Y la Marta Yo me tomaría De igual 10 mil, bro Yo no soy fanático Ni a la Coca-Cola Ni a la Spray Ni a la Fanta Ni nada de eso Materba Olvídese de eso No, pero todo chula es free Familia Esto está cargado Vamos a cerrar con esto Que se llama Dulce de leche Dice Andy que es fanguito Fanguito Yo creo que es fanguito No sé No sé No sé por qué me da ese swing De que es fanguito Venga, vamos a ver Cómo huele Lo importante es el olor A crema de leche Es porque es fanguito yo creo A ver, let me see Let me smell Oh, huele a fango Huele a fanguito No metas la cuchara Huele nada más No metas tu cuchareta Siempre estás metiendo tu cuchareta Te tiene que ver la cara Venga Un try Es el señor fango Es fanguito Es fanguito, bro El pijo Digo, a ver esto mismo Es fanguito, men No, esto está No, esto está De Pimo, pimo Déjate hablar tanto Esto tiene un 100 de 10 Riquísimo, cabrón Riquísimo Si cerca de ustedes está esto Busquen el que se llama Alpina Dulce de leche Buenísimo, buenísimo Idéntico, bro Idéntico al fanguito No, qué rico Idéntico Idéntico, idéntico Mami, qué bien la estoy pasando Vamos a venir más a casa, tío Entonces, caballero Esto ha sido Esto ha sido No, no despida Entonces, caballero Eso ha sido todo por hoy Fue un mini tasting Y nada, ño esto No, bro Pero, riquísimo Súper, súper No ¿Qué tenemos a favor? No La crema de leche O sea, el fanguito Crema de leche colombiana Es el fanguito cubano Esta, alpina Yo, este fue mi preferido La galleta cuadrada Que es la redonda Que se le echaba mayonesa Las mariquitas de siempre Con las mariquitas no hay fallos Esto que nunca es un fallo Bueno Y un 5 a la cerveza Que al final Yo le doy un 7, la verdad Da una nostalgia Y nada, cabrero Este fue el video del medio Nos vemos el martes Nos vemos el lunes en Spotify En Apple Podcast Y en Anchor Y en Martes en YouTube Nos vemos en el episodio 55 Nos vemos en las próximas caricaturas ¡Salud!